El jugador del Barcelona habló este miércoles con la prensa tras el entrenamiento del día de la selección nacional en la ciudad del fútbol, sede de la federación española. El jugador del Barcelona reiteró su permanencia con el equipo, asegurando que su postura a favor del referéndum celebrado en Cataluña no pone en duda su compromiso con la furia roja. El defensa lamentó las críticas hacia su persona durante los entrenamientos a puerta abierta y aclaró que defiende la libertad de expresión. Dijo además que aunque en su caso un independentista podría participar en la selección española. Es decir, yo me quiero ir de aquí y cerrar mi etapa de la mejor manera posible, porque son casi 10 años, es casi un tercio de mi vida. Entonces, no me quiero ir de aquí por la puerta de atrás y sentir que han acabado las cosas mal. Como te he dicho antes, para mí este equipo y este staff técnico y todas las personas que forman parte de la federación son como mi familia. Y estoy convencido que hay muchísima gente en España que me aprecia y que me tiene como un jugador que siempre lo he intentado dar todo. Y ya está bien de tópicos y de decir que con los jugadores hay mala relación, Sergio y Piqué siempre la relación del nunca acabar. La relación con Sergio es fenomenal.